Antes de terminar el 2022, subí este video hablando sobre 5 de las cosas que quiero hacer más este 2023 relacionadas con la música, el audio y esta parte creativa de lo que se trata este canal. Así que este primer video del año, quiero platicarles un poco de cómo voy a lograr y cómo voy a estar trabajando precisamente en eso. Antes de empezar, recuerden suscribirse ahí abajo y dejar sus likes porque estamos a menos de 30 suscriptores de llegar a los 1000 y pues se los agradecería muchísimo. Entonces, si les gusta este contenido, pues por qué no, mejor suscribirse de una vez. Ahora sí, estamos aquí en el MusicOS, que es un template para Notion que creó Mr. Wild and Free. Les voy a dejar el link allá abajo en la descripción. Pueden visitar, ver los templates que hace. Tiene unas versiones gratis y esta es como, digamos, la segunda versión. Esta tiene un costo, pero yo la conseguí gratis creo que gracias al calendario de adviento de Notion del 2022. Pero vámonos, vámonos, basta de palabrería. Aquí lo que es importante contemplar, analizar, es que es donde voy a tener todas mis bases de datos. Todas. Canciones, palabras, lo que ya está activo, lo que ya se lanzó, lo que estoy trabajando, las nuevas ideas que se me ocurren y demás. Entonces, aquí arriba pueden ver las bases de datos o databases. Aún estoy detallando y trabajando en cómo voy a utilizar yo este template. Y por ejemplo, Word Bank y Audio Plugins, con los plugins de audio y un banco de palabras. Sé de qué se tratan, pero no los he trabajado aún porque quería primero familiarizarme con la base de datos de artistas, de lanzamientos y de álbums. Entonces, en Word Bank ya doy plugins. Por ejemplo, los plugins que estoy utilizando, los que tengo, los que tengo suscripciones o los que he comprado, cuáles tengo en mi computadora que uso o no uso y cuáles no tengo descargados que tal vez quisiera usar porque los tengo en alguna licencia. Y en Word Bank, que es el banco de palabras, se trata más bien de ser intencionales con las palabras que utilizamos al escribir las canciones. Entonces, en esto voy a estar trabajando un poquito más porque suelo ser muy espontáneo a la hora de escribir. Entonces, cuando agarro la guitarra y me pongo a escribir, me voy de lleno con eso y no tanto busco diccionarios y referencias o para crear metáforas y ese tipo de cosas, pero es algo que me gustaría explorar un poco más. Entonces, antes de entrar a las bases de datos aquí específicas, vamos a ver qué trae esta primera página. Lo primero que pueden ver son los timelines. Aquí pueden ver en creación, en creation, up for release, es algo que está tal vez ya programado para ser lanzado, ¿no? Algún sencillo, un EP, un álbum. Y tenemos in progress, que es lo que está trabajándose, digamos. En este caso, tengo este ejemplo que dice Isasi, que es un álbum, que tengo esta idea, tengo el concepto y tengo varias canciones que me gustaría incorporar a este proyecto específico. Inconception es writing y qué estás trabajando y desarrollando como concepto para un sencillo o un sample pack o un álbum, porque yo quiero usar este template también para mis sample packs y cosas relacionadas con la web 3. En Precognition tenemos álbum Ideas, donde podemos poner ideas específicas para proyectos completos, ¿no? Se me ocurre hacer este álbum que sea rock, blues, con hip hop, con la banda. Bueno, lo puedo poner aquí, empezar a trabajar un poco el concepto. Luego lo puedo pasar a Inconception y desarrollarlo un poco más. Y después, tal vez, in progress, cuando estemos grabando, mezclando, masterizando y preparándolo para ser lanzado. Y por último, tenemos aquí Released, que básicamente es todos los proyectos que hemos lanzado. En este caso, solo están los álbums, no están los sencillos. Pueden ver aquí que está Cajakai, que fue el primer EP que lancé, con 6 tracks lanzado. Y el último que lancé a finales del año pasado, en septiembre, Consciousness and Matter, con 11 tracks lanzado. Entonces, aquí puedo ver y creo que esto puede ayudar a sentirme orgulloso y poder llevar como un registro y tener una referencia visual de lo que ya he hecho y que he trabajado y cuánto he lanzado. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Más abajo tenemos aquí las ideas y drafts, como para sencillos, que pueden ser, pues, distintas cosas. Singles, aquí sigo trabajando un poco en esta base de datos porque no termino de agarrarle la onda. Me salen los álbums y no mis sencillos, que, pues, es lo que me gustaría ver aquí, ¿no? No solo los álbums. Pero sí salen, por ejemplo, por aquí una mezcla. Tenemos Mama Made Me Do It, que fue el último sencillo que yo saqué. Tenemos Lavender Vibes, Marching and Melting, me llamo Filthy. Entonces, es detallar un poco ahí. Working. Esto Mr. Wild and Free lo usa para ver con quiénes va a estar haciendo dueto en TikTok e Instagram, que me pareció bastante interesante. Entonces, por eso no lo he quitado. Es tal vez algo con lo que trabaje este año porque quiero también sacar más contenido en formato vertical, en redes sociales y no solo música y videos de YouTube. Entonces, pues, es una base de datos simple, pero vale la pena. Word Bank, lo que platicamos, la base de palabras para ser más intencionales. Music Tags, que es algo que tampoco he trabajado y es más bien para trabajar en la forma en la que describes tu música y tener mejores posibilidades de estar en playlists, en sync, licensing para que pongan tu música en shows de tele, en películas, en anuncios y demás. Que es algo que he tenido la curiosidad por explorar y, pues, más vale que lo cheque. Y después tenemos All Music Records y Songwriting, que, bueno, ahorita vamos a ver eso un poquito acá arriba. Vamos a empezar por artistas. En esta base de datos lo que pueden ver es un poco los artistas con los que estoy trabajando yo personalmente con este Music OS, que básicamente soy yo, Charlie Sassi. Unos Tags de qué es lo que hago. Luego, Tremendes aparece aquí porque en el 2020 lancé un sencillo con él y al momento de ponerlo en la base de datos que ahorita les voy a mostrar, pues, me crea el perfil de artista con el que puedo trabajar. Puedo llenar aquí sus datos y cualquier cosa que necesite explorar, pues, puedo ponerme en contacto con él. Aquí pueden ver, tengo aquí mis canciones. ¿Cuántos álbums estoy? 10. Aire, Featuring, Outfit, Tremendes. Y The Filthy Grasshoppers, que es, pues, la banda. Aquí, cuántas canciones, álbums que hemos producido y demás. ¿No? Todavía me falta llenar toda esta parte. Entonces, este está sencillo. Si empiezo a trabajar con otros artistas o empiezo a hacer otros proyectos, pues, puedo agregarlos aquí y tener registro de eso. Después tenemos Records, que está aquí. Entonces, Records lo que va a hacer es un registro completo, una base de datos completísima de todo lo que he estado trabajando. Nos podemos ir para abajo. Está en orden cronológico al revés. Entonces, lo primerísimo que saqué en mi carrera, o como solista, fue Burbujas, un sencillo. Y podemos ver aquí el artista, que sigo trabajando en los perfiles, si ya está lanzada, cuándo fue lanzada, si es parte de algún álbum o no, que en realidad sí es, pero también está registrada aquí en el segundo, en la segunda fila, que es en Cajacay. ¿Cuánto duran las duraciones de las canciones, o los EPs, o los álbums? ¿Quién lo produjo? En este caso estoy usando los mismos perfiles de artistas, porque no he trabajado con otros productores, en los proyectos que ya puse en esta base de datos. ¿Cuántos tracks contiene? En este caso, Burbujas es solo una, entonces lo puedo dejar así. Y si es un EP o un álbum, puedo poner más específico cuántos tracks trae. Un poco de los géneros, el ISRC o el álbum UPC, que es un poquito para tener el registro de quién es el material, quién lo ha publicado y demás. Y el tipo de empaquetado, que es sencillo, EP, álbum, podemos ver mixtapes y otras cosas. Y los géneros, entonces podemos poner aquí un montón de cosas. Y también está padre, porque mientras yo hacía esto, que lo hice aquí el 3 de enero de este año, que empecé a trabajar en esta base de datos, me di cuenta que aquí, en Improps volumen 1, fue cuando empecé a experimentar con el ambient. Pero me gustó tanto que, si se fijan, todo lo que yo hice después, excepto un par de cosas, tienen ambient como tag. Y es porque he estado trabajando muchísimo con eso. Y si siguen este canal, lo han visto un montonal, en especial al final del año pasado, que empecé a meter muchas más cosas generativas. Y por último, tenemos la sección de álbums, que es donde podemos ver, digamos, todos los proyectos que son más de una canción o unas cuantas canciones, en una sola base de datos. Y podemos ver en qué se está trabajando, qué ya se lanzó, qué se está escribiendo y en galería, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es terminar de llenar esta base de datos para saber qué ya hice, qué ya tengo acostumbrarme a trabajar aquí y todo lo que vaya creando este año, lo voy a ir agregando. Aquí pueden ver qué está en progreso, que solo va a salir, perdón, quizás sí, en Creation, que es un LP, qué ya fue lanzado, todos los álbumes ya lanzados o simplemente la base general. Y para ponerles un ejemplo rápido de cómo estoy utilizando esto y cómo me estoy familiarizando, vamos a regresar aquí a Records y les voy a poner acá abajo un ejemplo. Entonces, lo único que tienen que hacer es picarle a New y les va a salir esta cajita de texto. Vamos a ponerle Ejemplo y vamos a tener Ejemplo aquí. Digamos que va a ser un EP que estamos trabajando de cinco tracks, que no estoy seguro si este track a eso se refiere, pero es algo. Artistas, vamos a decir que es... soy yo. Entonces, ahí ya está. Es una idea, pero también podemos cambiar el tag. Ya es un draft, se está trabajando, se está grabando, ya se terminó de grabar, se está eligiendo, el sencillo está listo, Released, cuando ya se lanzó, y Scratched, cuando decides que esa música no va a ver la luz, se va a desaparecer. Cuando planeas lanzarlo o cuando lo lanzaste, si es parte de un álbum, como se llame ese álbum, la duración, cuando sepas cuánto dura, los productores o productor, cuántos tracks, aquí lo que decíamos, tal vez es uno de cinco, podemos elegir los géneros, y una vez que lo lancemos, agregar el ISRC o el UPC, y digamos esto sería, pues más como un EP, o un mixtape, aquí podemos elegir un mixtape en lugar de EP, y listo. Entonces, es muy práctico, y lo mejor de todo es que puedo agarrar mi celular, y visitar, esta misma base de datos, aquí, entonces no necesito cargar con la computadora, cualquier idea que tenga, puedo meterme en mi celular, y hacer el registro. Y pues así es como voy a estar llevando todo, lo que tenga que ver con música y audio este año, con este template de Mr. Wild & Free, entonces recuerden, abajo hay links, cualquier duda que tengan, si quieren aprender un poco más de Notion y demás, planeo hacer un video, de un tour completo, de que trabajo en Notion, en mi segundo canal, nos vemos en el siguiente, y sigan sonando. ¡Suscríbete y sigan sonando!